Música Seguir como cambia el color de la nieve Vean aquí si, aquí si entra el lampón Música 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 Cameras como están Les saludo desde lo mas alto De México Bueno amigos mi aventura empieza en el municipio de Coscomatepe a 6 horas de Ciudad de México Después de recorrer varios pueblitos y muchas montañas a bordo de las camionetas Llegamos hasta un sitio donde había un enorme derrumbe donde ya no pudimos continuar Y aquí es donde empieza nuestra caminata De esa parte de ahí, acá ya no podemos pasar Entonces a caminar De Coscomatepe para acá donde dejó la camioneta no hicimos 2 horas Ahorita llevamos 10 minutos que empezamos a caminar Para llegar a lo que es el albergue Ya podemos apreciar allá arriba lo que es el volcán Chéquense a ver que tanto nos hacemos de aquí al albergue Aquí llevamos media hora más o menos caminando Y vamos tranquilos ahorita Vamos como a medio camino más o menos Del albergue de donde nos dejaron las camionetas Hacia el albergue Siento que mi corazón está como a 2.000 Como a 2.000 por hora Somos un grupo de 35 35 individuos más o menos Y con nosotros vienen 5 mujeres Charon Charon, tenemos a Charon con nosotros Maripas Ah, Maripas, ok Zoraida Zoraida Lola Lola Guadalupe Guadalupe Ahí está bien, mientras yo no me desmaye No pasa nada Estas son las flores Que se dan aquí en las faldas del volcán Y muchos que vienen Así como nosotros Se las llevan Y eso, eso no está chido Qué peligroso Estas son las lajas Tenemos lajas allá arriba Todas las inclinaciones Wow Tremenda, eh Y te resbalas de acá Te vas hasta Uh Hasta por allá no te detienes Te llamabas Aquí vamos cruzando todo este sendero Y allá ya se aprecia el pico De Orizaba Salimos a las 2 Yo le calculaba a las 6 Ah, sí Pues como 5 y media Estaremos llegando, ¿no? 5 y media a las 6 Este día hasta donde llegaron Ok, llevamos 2 horas De camino ahorita Y el grupo Pues ahorita normal, normal Como vamos chavos A todo dar Vamos Saludos al canal Está bien Que es importante Así que hay que mandarle saludos ¿Cómo vamos? Bien, bien A todo dar A todo dar A todo dar Cada vez se está poniendo más Más demandante esta onda Y todavía ni llegamos al albergue Después de 3 horas Llegamos al albergue Que es este el iglú Ya logramos llegar Todo el equipo Vamos a ver Si todavía alcanzamos Todos llegamos sanos y salvos Bueno, amigos Ya no encontré Espacio en el albergue Por lo tanto Vamos a Armar aquí La casita de campaña Esta es la mochila Que traemos Las que subieron En las En las cuatro motos Y la táctica Pues es esta Ok, ya está el equipo Preparándose para Para salir Salimos a las Al ratito A las 12 de la noche Vamos a empezar a Ascender Todo esto Ok, amigos Ya estamos Aquí adentro De la De la casita Estamos preparando Nuestro equipo Son las Siete y media Vamos a descansar Un rato Porque a las A las A las 12 Nos levantamos Para empezar A caminar A la una Mientras tanto Vamos a Recuperar Energías Debido al Frío que hace Tremendo Perrísimo No puedo dormir Lo que es Nada Y a pesar De que tengo Dos chamarras Dos camisas Y tres pantalones Pero es un frío Terrible Son las cero Hora Ya hay que levantarse Para Que Quitarla Empacar Todo Y empezar A prepararnos Para la salida Chequese Todo el peso Que voy a llevar Ahorita Llevo Una botella De agua Llevo Este El arnés Que es para Que sea más Rino arriba Y Los crampones Que se los pone Uno más arriba Cuando ya está El glaciar Y Eso que ven ahí Se llama Piolet Y este Mi mochila Aquí llevo Otra botella De agua Esto lo tengo Que llevar Cuesta arriba Bueno Este Yo me presento Mi nombre es Ángel Fáez Navarro Este Soy guía De alta montaña Rescatista Y Aquí lo que vamos a hacer Nos va a venir Apoyando también Aarón Y hoy Este Aquí estábamos Solo Es que Ya vamos a hacer Un mar Y Llegando a la Ven No nos vamos Estos tramitos Son los perros Que No traes mucha energía Y todavía Te esfuerzas Ya vamos Más o menos Como a 4500 4700 Metros Ya sobre el nivel De al mar Ahí vamos Ya Una coca Un chocolate Gracias Cuántas chicas Están en el grupo Hasta ahorita Dos Tres Cuatro Nos faltaron Dos Verdad Una Se quedó Una Como ven Qué condición De estas chavas Esta sí que está Perrísimo Salimos a las A la 1 30 De allá abajo Del albergue Y Estamos llegando ahorita A las 6 33 Al glaciar Y la mayoría Del equipo Pues estamos acá Uff Ya con eso es un gran logro De manera que nos hicimos Están 6 6 6 horas Aarón Más o menos A cuánto estamos aquí Del cráter Como a Del cráter Ajá Como a Un kilómetro Como a Un kilómetro y medio ¿Va? De la ciudad No se han llegado A ver Decir ¿Cómo te sientes De haber llegado hasta acá? ¿Nunca habéis llegado Hasta aquí Al pie del glaciar? Fue un gran logro ¿Verdad? Y lo que sigue A ver hasta Hasta dónde llegamos Camaradas Contemplen El glaciar De jamapa Del pico de Izabara Ven hasta saliendo El sol Chequen Wow No sé qué es Una chulada Le voy a ser honesto Con solo Al llegar A este punto La mayoría De De personas Que vienen aquí Ya se sienten Orgullosos Porque Para llegar aquí Nos hicimos Exactamente Aquí donde estoy John De ahí del albergue 6 horas 15 minutos Hasta acá Salimos a la A la 1.23 de la mañana Y ahorita son las 6 y algo Pero Chequen Bueno amigos Aquí empieza Lo mero perrón Aquí se acaba La tierra Todas las piedras Y aquí inicia La nieve Aquí está el hielo Aquí ya no podemos Avanzar así Normal Con las botas Nada más Porque Nos resbalamos Entonces Tienes que ponerte Esta onda Que se llaman Crampones Y usar el Este pico Que es el Piolé Para poder Seguir Avanzando Chequen Si es que Queremos llegar A la cima Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Ya falta poco Cuando viene la noche Uno tiene que tener Cuidado con estas Grietas Porque A veces No se notan De todo Miren Chequen Son peligrosos Todo eso Ahí De nieve Uh no El piolé Se va Hasta el fondo De treinta y seis Y que somos Del grupo Solamente subimos Diez Los que estamos Aquí Ellos de ahí Y los que estamos Allá Solamente subimos Diez Y en nuestro grupo Subimos nueve Hombres Y una dama De las De las cinco chicas Que venían con nosotros Una hizo cumbre Y ahorita Viene llegando Como la ven No que no se puede También las mujeres Si se pudo El águila Vuela Vuela otra vez Si se pudo No que no De las cinco chicas Es que traíamos Unos aquí En la cima Viene llegando Que tal Todo bien Todo tranquilo Vamos Vamos Así que bueno Tropicales Dejera Don Cano Ok Ok Para los que tenían Dudas Un simple salvadoreño Le estoy explicando A muchos mexicanos Que dicen Que Que el volcán Pico de Arizaba El volcán Más alto De todo México Con más de Cinco mil Seiscientos Metros Sobre el nivel Del mar Tiene agua Que tiene el agua Aquí Que no se que Y que se traigan Los aviones Son muchos mitos Yo estoy aquí Junto Al grande Y aquí no hay No hay lava No hay agua Simplemente Son rocas Rocas y roncas Ahí está Para los que tenían Esto Para los que tenían Dudas Por eso Está aclarado Hoy Hicieron A veces Los dos Se atreven Se Hicieron Su cuerpo Hasta donde Se Hicieron Los dos De los dos De los dos Eso Le han Los dos De los dos De los dos Por estos lugares Con la montaña Con la montaña Entonces Cuiden Cuiden Este regalo Que tienen Una montaña Es parte de ustedes Ahora Y ustedes Aparte de ella Y acaban De renacer Aquí A 167 metros Bienvenidos De gran Bienvenidos 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 Como ven Después de tanto Esfuerzo De subir Toda esa pendiente Que ven ahí Wow Estamos aquí En la cima En lo más alto En lo más alto De todo México Estamos a más de 5600 metros Sobre el nivel Del mar Ok Chéquense Donde subimos Es allá Y caminamos En toda la orilla Para llegar A donde están Las cruces Les voy a enseñar Las cruces Para que no tengan Duda Esta es la famosa Cruz Que está En la cima Chéquense Y está aquí Este anclado En el En el Hielo Felicina Roja Felicina Roja Felicina Roja Felicina Roja Felicina Roja Gracias Gracias Pues ya que estamos aquí Vamos a explorar un poco Porque No se sube todos los días A lo Más alto De todo México Por todos los cielos A donde lleva Esto El cráter A ver Esto es Inmenso Empieza de allá A ver Chequen Todo esto Viene aquí Toda esa parte De acá Wow 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 Para los que Querían saber Cómo es el cráter Del volcán Más alto De todo México Ahí está Chequenselo Uh Sin filtros Y sin nada Al natural Chequense Empieza de allá Así Todo eso Todo eso Wow Hasta por allá Ok Vamos a caminar Un ratito Vamos a ver Ya que estamos aquí Vamos a aprovechar Las últimas energías Que nos quedan Pero vean Como aquí Está el cráter Y para allá Es un abismo Bueno Vamos Vamos Con cuidado Porque Está peligroso Ok Wow 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 Esto sí que Es sorprendente Ahora sí No me lo cuentan Hay que tener cuidado Porque Chequense Este Este hielo No está como Demasiado Cristalizado Y no Entre los Crampones Ok Para los que Tenían dudas Que era una laguna Y que no sé qué Pues no señor No es una laguna Hay Pues normal Tierra Pero está Uh Enorme Enorme No yo creo Para llegar Aquí al pico Me hago como Como una hora Quizás Así rodeando Todo esto Y aparte Está muy peligroso Porque como les comento El crampón No entra Ya Aquí no entra Pero está cristalizado Ok Ya subí Ahora El pide Para bajar Como ven Uh Si tienes la idea De De hacer cima De visitar La cumbre Del volcán Más alto De México Yo te invito Que lo hagas Uh Que no se puede Entrena Trae tu gordo Y cebozo trasero A la cima De acá Bueno amigos Si te ha gustado Este video Regálenme un like Y Por el momento Es todo Y nos estamos viendo Muy pronto Chéquense Es lo que les digo Como se pone Complicado Para bajar Estos son los Son los crampones Vaya Sin esto No se pudiera bajar Porque Como lo entierras Allí Vean Con los puros zapatos Te vas Hasta el infinito Un saleto Chvietине Son, no se va a building Suntos son los Queremos Toda la Toda aiento ¡Gracias!